La embajada de Estados Unidos en Jerusalén fue inaugurada oficialmente hoy durante una ceremonia, presidida por el embajador en Israel, David Friedman, a la que asistieron unos 800 invitados. Hoy abrimos la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, Israel, dijo el embajador Friedman frente al presidente israelí, Reuben Rivlin, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y la delegación estadounidense enviada por Donald Trump, que incluye a su hija Ivanka y su marido Jared Kushner. Estados Unidos es el primer país en tener su representación diplomática ante Israel en Jerusalén desde 2006, después de que los países la retiraran cuando la comunidad internacional lo pidió por la anexión israelí en 1980 de la parte ocupada palestina, no reconocida internacionalmente. La inauguración de la delegación estadounidense ocurre en un momento profundamente simbólico, tanto para Israel como para los palestinos. Estados Unidos expresó que eligió este día para inaugurar su embajada para que coincidiera con el 70 aniversario de la fundación de Israel.